Super Rumba de Amor y Amistad en el Centro Comercial Ugaplaza Centro Comercial Este viernes 30 de septiembre en concierto Luis Felipe González con todos sus éxitos La renovación vallenata al mejor estilo parrandón Por compras superiores a 30 mil pesos en cualquiera de los locales Reclama tu boleta para la Super Rumba e inscríbete al concurso La Locura de Amor Frente a la Terminal de Transportes